... salidas también con Ochoa que ha sufrido, también en ese aspecto van a mover en corto, ahora si viene el servicio a primer poste, un gol... La marca es espantosa, vamos a ir al bar, acá viene entonces el árbitro, esto le posibilita ... va a llegar solo Conti para meter su remate de cabeza, por eso insiste yo en que lo marcan mal. Salta Aguilera, y dice, ya la revisé, hay empujón, es falta, es el momento del bar y fue presentado por Bear Ryan. Seis futbolistas esperando el servicio, allá va la pelota cerrada hacia primer poste. ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡A los 30 minutos se abrió el marcador! Bueno, me parece que hay una muy mala marca del equipo rojinegro, es Conti el que de cabeza habilita al jugador americanista justamente... ... cuando viene Córdoba, recuperando la pelota y le mete velocidad contra Cardona, sigue Córdoba, se quitó el primero, espera Viñas. Atención Córdoba, el centro, segundo palo, Viñas... ¡Gol! ¡Gol de la América! Jugada fantástica. Deseba hacia Córdoba, el centro, raso a segundo palo y después le empuja Viñas... ... el América está ganando 2 a 0. ¡Gol de la América! ¡Muchas facilidades el... ... ¡Gol!